Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros y la verdad es, señores, que el tema este de los entaponamientos en la capital parece que no hay manera de solucionarlo o no quieren solucionarlo, porque cada día más vehículos en la calle y cada día los tapones son más grandes. Veamos. Los tapones en las calles de la ciudad de Santo Domingo y el Distrito Nacional siguen siendo uno de los principales dolores de cabeza para los que tienen que transitar en horas de la mañana, mediodía o tarde y en ocasiones de noche. No importa la calle, sector o zona, el caos vehicular cada día es insoportable. Así lo revelan conductores y transeúntes que tienen que por obligación circular en las vías. Para el experto en seguridad vial Luis Alba, la problemática de los tapones es caótica. La verdad que nosotros, los dominicanos, creemos que como punto de progreso es tener vehículos, uno de esos puntos, fulano es rico o fulano está subiendo de tanto porque compró vehículos, pero no evaluamos el resultado de esa creencia que tenemos. Dice la ley 63-17 sobre tránsito debe aplicarse. La no aplicación en muchos de los artículos de la ley 63-17 nos está llevando al acogotamiento vial, si el término cabe. Ejemplo, está contemplado sacar de circulación a camiones, a vehículos livianos por antigüedad. Afortunadamente el crecimiento del parque vehicular no tiene control, no tiene ningún tipo de planeamiento en sus calles. Mientras para Amado Arias, también experto en seguridad vial, el Estado debe tomar medidas para tratar de resolver la problemática. En seis años la República Dominicana, específicamente la ciudad, el Distrito Nacional y la ciudad y el Gran Santo Domingo va a ser imposible movilizarse. Una de las principales problemáticas en el crecimiento del parque vehicular son las ferias de venta de automóviles los fines de año. En un dato de una de las realizadas en los últimos días, una entidad bancaria vendió 2.700 unidades y cada semana barcos gigantescos llegan a puertos del país cargados de autos que estarán en las calles. Existen unos vehículos que a simple vista, la mayoría de carga, camionetas y camiones que no deberían circular. Lo he visto sin puertas, lo he visto sin cristal delantero. La responsabilidad que tiene el importador de vehículos, que es ninguna, ni hace educación, ni campañas de educación, ni campañas de formación, ni tampoco tiene la facultad de poder fiscalizar si la persona está apta para manejar un vehículo. Sin embargo, el Estado Dominicano, a través de los organismos correspondientes, no está tomando medidas algunas para retirar las catarras de las vías. Está el tema del medio ambiente, está el tema de la accidentabilidad, está el tema del crecimiento de personas sin educación y sin formación que usan vehículos simplemente porque tienen la economía. Falta de puentes para interconectar los municipios, problemas en el asfaltado de las calles, semáforos infuncionales y los conductores del transporte público estarían entre las principales causas del congestionamiento vehicular en el país. Mira, el esfuerzo de la DGC no compensa porque no hay comparación entre la cantidad de vehículos que cada día circulan con relación a los agentes de tránsito que son los mismos. Otro gran problema que según los expertos en el tránsito están ocurriendo en el país son que las autoridades del tráfico, en este caso el Intran y la DGC, son quienes deben de analizar bien la problemática de los tapones, pues ellos tienen las soluciones de poder organizar y aplicar la ley para evitar congestionamiento vehicular en las calles de República Dominicana. Junior Trinidad, Objetivo 5. Objetivo 5. Objetivo 5. Objetivo 5. Objetivo 5. Objetivo 5. Objetivo 6. Objetivo 5. Otro gran problema quemb twin